en este vídeo vamos a importar al personaje y vamos a configurar algunas propiedades del mismo para ello lo que vamos a hacer es jalar al personaje a este el que está en posición t y lo vamos a colocar dentro del escenario entonces si nos acercamos podemos ver aquí ya el personaje colocado dentro de pues del plano y por aquí tenemos la vista previa esto lo voy a colocar abajo para tener una mejor percepción así es como se está visualizando muy posiblemente necesite cambiarlo de lugar entonces voy a activar la herramienta mover y vamos a empezar a trabajar en ello ahí está ahora voy a girarlo rotarlo en el eje de las con respecto al eje y ahí está y listo ahí tenemos al personaje en este momento todavía no se puede mover todavía no puede hacer varias cosas de una vez vamos a aplicar unas propiedades físicas para que pues vayamos avanzando a la configuración listo nos acercamos al personaje ahí está y bueno lo que sigue a continuación es seleccionarlo lo vamos a seleccionar y vamos a ir al a la parte del inspector y vamos a seleccionar un componente el componente se activa dándole clic aquí en el botón add component nos vamos a la sección de físicas aquí y vamos a activar en primer lugar el capsule collider ahí quedó se activa una especie de esfera que todavía no podemos controlar bien pero estaremos modificando en un momento ahora vamos a agregar un segundo componente para que este personaje pues pueda tener interacción con el entorno que por ejemplo pueda chocar con algunos objetos y que más adelante vamos a programar la parte de las colisiones para ello vamos otra vez a la sección de physics y seleccionamos el componente rigid body bien ahora que hemos seleccionado en rigid body pues nos vamos a esta sección en rigid body por aquí debe estar ahí tenemos al personaje aquí está en rigid body entonces aquí en las restricciones donde dice constraints vamos a darle un clic y vamos a congelar la rotación para que no se caiga así como está así como lo tenemos en este momento y bien ahora vamos a editar el capsule collider que es lo que va a estar envolviendo a este personaje ahora como lo editamos pues simplemente vamos a seleccionar al personaje así como está en este momento así y nos vamos al capsule collider y le damos un clic en este botón y a continuación se van a crear unos botones ahí de control entonces estos botones tenemos que ajustarlos a la altura y ancho del personaje que pues es lo que va a estar interactuando con cada uno de los objetos en este momento parece ser que ya quedó si giramos al personaje pues vamos a tener una mejor vista de de este y ya quedó ahora vamos a desactivar este botón ya sea dando clic afuera o dándole clic encima entonces de esta manera pues ya quedó activado sale que lo que sigue en este momento pues sigue que podamos controlar las acciones del personaje y eso ya lo vamos a hacer en el siguiente vídeo no 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 no